La delegación de fiestas ha dado a conocer el itinerario de la cabalgata de los reyes magos por los tres núcleos poblacionales manilveños este miércoles 5 de enero. El edil Daniel Muñoz informa que el recorrido se iniciará en el castillo y concretamente desde el monumento a las 4 de la tarde. La comitiva continuará por las calles del Estanquillo, Plaza Baños Romanos, Miramar, Calle Pescadores, San José y Avenida Europa. En Sabinillas desde las 5 de la tarde Gaspar, Melchor y Baltasar recorrerán las calles José Cadalso y Duquesa de Arcos hasta llegar a la zona de la Noria. Y en Manilva el itinerario programado pasa desde las 6 y media por doctor Álvarez Leiva, Calle Mar, Iglesia, Calle Cuartel, Calle Cruces, Jimena, concluyendo de nuevo en Calle Mar. Según el área de fiestas la cabalgata repartirá 2.000 kilos de caramelos y como novedad contaremos con otras dos carrozas de diferentes temáticas infantiles. También participan la Parranda de Manilva y la Juventud Manilveña, así como dos pasacalles que ambientarán este último evento navideño. Desde la organización se incide en que todos cumplamos con la normativa vigente con respecto a las medidas anticovid.